La líder técnica de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la doctora María Van Kerhoff, insistió en la necesidad de reforzar la vacunación del COVID-19 ante la presencia de nuevas variantes porque aún hay una gran brecha en la cobertura de refuerzo, ya que solo el 58% de la población mundial tiene una dosis de refuerzo. Con respecto a la cobertura vacunal, la doctora Kerhoff detalló durante la rueda de prensa de la OMS este jueves que, aunque no tienen datos de todos los países, la cobertura de la serie primaria a nivel mundial es alrededor del 82% en los grupos mayores de edad, mientras que, en la dosis de refuerzo, esta cifra es de alrededor del 58%, pero en África solo el 8%. En cuanto al aumento de casos de COVID en las últimas semanas, la doctora Kerhoff ha asegurado que hay varios países que están notificando aumentos en la detección de casos y, lo que es más preocupante, en varios países de las Américas y de Europa se está registrando un aumento de las hospitalizaciones de los ingresos en la UCI y la vacunación, además de un diagnóstico precoz y una atención clínica temprana, previenen enfermedades graves y la muerte. Por este motivo, la especialista insistió en que no es necesario esperar a vacunarse, especialmente si se tiene algún grupo de riesgo. Sigue siendo de vital importancia para sanar la vida de las personas.